Son un eslabón fundamental, tienen la difícil tarea de contarle a todas aquellas personas que nos vienen a visitar y que recorren nuestras áreas protegidas y los distintos puntos de la ciudad todos los detalles, las características particulares y hacer que esa visita por un lugar que es desconocido sea una experiencia completa, llevándose todo el conocimiento del lugar y entendiendo más acabadamente cada una de las situaciones que viven. Ardua tarea, porque tienen que estimularlos para que cuenten lo que vieron, vivieron, para que vengan otros o repetir la visita. Exactamente, son propagadores de información y además de eso terminan siendo, además de guía de turismo, son ayuda para todo porque le preguntan un montón de cosas y la verdad que, como bien decís, son un eslabón y creo que es fundamental en lograr esta experiencia que buscamos que Madryn sea una experiencia integral y ellos compren un rol muy importante. Uno de ellos nos decía, estamos permanentemente capacitándonos porque la flora, la fauna, de acuerdo al tiempo y el momento cambian, van cambiando, van mutando todo. Ellos están en un proceso de mejora continua y de capacitación continua porque tienen que contar, mostrar, describir cuestiones que van mutando con el tiempo, así que la verdad que, sin lugar a dudas, es un trabajo arduo, difícil y que desde esta Secretaría y desde todo el Estado Municipal valoramos mucho. Gracias. 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 Gracias.